Bienvenidos sean todos a InShock y el día de hoy les vamos a platicar sobre una famosa reconocida actriz guapísima que las está pasando muy 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 mal en cuestión de salud está viviendo en Los Ángeles y ahorita les vamos a dar todos 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 los detalles Exclusivas, diversión, polémica y mucho más InShock Hola que tal amigos de InShock mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí una vez más en Productora 69 y estoy acompañado obviamente de mi amigo y compañero Felipe Cruz Felipe Felipe ¿Cómo estás mi Felipe? Muy bien mi George ¿Cómo estás? Muy bien gracias Qué bueno me da gusto Oye mi Felipe hemos recibido muchos comentarios del programa del día de ayer Pues sí la verdad es que sí Pues de todo un poco y eso es lo bueno ¿no? De pronto generar un poquito de polémica y pues habrá obviamente como en todo quien quien diga que bueno quien diga que malo pero pues la mira tanto el que te dice que bueno es porque ya te vio y el que dice que malo es porque ya te vio entonces pues para ambos casos pues muchas gracias ¿no? No y a fin de cuentas pues contamos lo que nos enteramos y lo que sabemos ¿no? Ya a quien le gusta y a quien no bueno pues ya ahí sé cómo le hacemos Pero así es la vida o sea de contrastes no puede todo serlo Imagínate que todos qué bonito qué bonito todo No 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 definitivamente no podría ser así Exactamente oigan y el día de hoy vamos a platicar sobre sobre una yo creo que que ha sido una de las figuras más importantes sin ser mexicana de 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 la televisión mexicana de valga la redundancia pero que 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 con muy pocas telenovelas en realidad porque han sido muy pocas pues ha logrado consolidarse ¿no? y ha logrado que su nombre pues cualquiera lo sepa y lo reconozca y obviamente todos digan que que hermosa mujer me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Christian Bach esta esta señora que bueno llegó de Argentina llegó para conquistar a pues primero a su marido ¿no? que hayan los que se conocieron este en pleno periférico de la ciudad de México que ahí ahí se le declaró Humberto Sudita y qué bonita pareja hacían cuando se casaron ¿eh? La verdad es que yo creo que esta mujer aún imagínate ahora casi a sus 60 años sigue siendo una mujer bella sigue siendo una mujer hermosa yo no me la puedo imaginar cuando tenía 20 años y o sea imagínate con su 1.73 de estatura la verdad es alta luego rubia ojo azul y sus facciones tan finitas que fíjate desafortunadamente para mucha gente cuando empiezan a meter en la televisión mexicana a este tipo de actrices con una personalidad imponente con una belleza tremenda pues desafortunadamente luego los mexicanos nos casamos con la idea de que así son los mexicanos porque aparte los actores o actrices que llegan a nuestro país pues los adoptamos como propios ¿no? y ya los sentimos mexicanos y muchas veces ni nos enteramos que ni siquiera son de aquí y entonces todo el mundo pensaba que así eran las mexicanas y más cuando manejan bien el acento exacto el acento mexicano sí porque en el caso de ella es muy poquito realmente lo que se le nota el acento argentino ya es de Buenos Aires pero ella fíjate que a la hora de hablar normalmente digamos fuera de las cámaras habla con el acento muy argentino y cuando trabaja o cuando trabajaba lo hacía o sea olvidar como dices un detallito le salía por ahí al final de las frases pero era mínimo y se convirtió en parte de su personalidad exacto exacto entonces pasaba mucho eso ¿no? porque la gente decía que las mexicanas eran rubias este ojo verde y altas y todo pues no la realidad pues salgo yo la realidad es que ni rubia ni alta ni de ojo sí 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 la verdad es que no hoy ya ya pues digo el mestizaje está a más no poder y claro que hay mucha gente que sí tiene estas características europeas o o sí pero aquí en México no vas a encontrar tanta rubia no 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 definitivamente no pero ella sí sí creó sí ella sí creó un prototipo para la televisión mexicana ¿no? y te acuerdas tú de esa telenovela de bodas de odio ¿cómo no? con aquellos vestidazos sombreros y todo de la época de la época este se veía espectacular la señora increíble o aquella de pura sangre ¿te acuerdas también? no 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 la de las últimas que me acuerdo por ejemplo ya estando en TV Azteca que también fue a dar para allá la chacala que como me fíjate que esa telenovela no funcionó no sé por qué y fue muy criticada a mí me gustaba mucho ¿eh? sí me gustó porque la historia además estaba basada en hechos reales creo y este y además ella cuando se convertía en chacala y en maldita era bien buena ¿eh? sí 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 que digo o sea cambio de mi error creo yo que la persona de color que salía haciendo el personaje de la chacala era doña Julia Marichal que era la tía de era la tía de Calima que murió no murió la mataron la mataron bueno pues era casi mi vecina doña Julia como que sí capaz que iban por ti que tú andabas de Cusca por ahí fíjense que fíjense que ahora con con un chacal fíjense que un día pero cuando la mataron te la tuvieron sí 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 claro ella murió muy muy cerca a unas calles de donde de la casa de todos ustedes pues resulta que andaba así como mucho movimiento de ambulancias y andaba el helicóptero y todo y como finalmente pues son son zonas que no son céntricas entonces pues para nosotros así como que de pronto ver tanto movimiento no es tan común ¿no? entonces pero eso que es al sur de la ciudad al sur de la ciudad de México sí en la de por avenida San Jerónimo entonces que es esta zona de San Jerónimo durante muchos años fueron como pueblitos hoy pues ya está totalmente urbanizado pero en algún momento pues eran así como zonas rurales todavía ¿no? y entonces muchos sobre todo muchos políticos y muchos cantantes y gente de la farándula se han ido a vivir a este tipo de lugares precisamente por el aislamiento porque no les gusta como como la onda céntrica como el rollo ahí y es más tranquilo es mucho más tranquilo pues hasta Miguel de la Madrid creo que tenía una casa por allá ¿no? mira quien quieras o sea te puedes decir Luis Echeverría Ana Gabriel Alejandra Guzmán este o sea Luis Miguel pues tenía ahí en la cerrada de San Jerónimo ¿no? o sea Origel también vivía Origel vivía por allá y tenía su zapatería por cierto ¿no? también entonces mucha gente de la farándula se va a vivir de ese lado pero por la tranquilidad que en algún momento había hoy olvídense ya esa tranquilidad bueno cuando cuando de pronto pues empiezan las ambulancias y todo este rollo ¿qué pasó? quién sabe pues ya después empiezan a salir las cosas que habían encontrado una señora pues despedazada en la ¿cómo se llama? donde guardan el agua en la cisterna de la casa ahí estaba en bolsas de plástico no se sabía todavía qué hasta que pues ya ya sabes el señor del periódico entero ese de la noticia ya sabes ¿no? pues ahí vamos ¿no? a comprar el periódico pues sí porque era realmente muy cerca no pues ya nos enteramos que era doña Chacala la que había y era buenísima sí pero aparte que también fue la negra corazón ¿no? de o era otra de María la del bar Marimar creo ¿no? no eso sí no sé sí no 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 digo la verdad es que yo ni tenía trato con la señora ni mucho menos si la conocía y la ubicaba pero nada más de buen día buena tarde y hasta ahí pero sí fue muy trágica la forma en la que en la que murió este personaje ¿no? y que ya no se supo qué pasó hay que investigar no 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 se supone que fue un matrimonio que trabajaban para ella eso fue lo que se manejó ahí pero la realidad pues quién sabe que haya sido pasa el tiempo y después pues se sabe lo de la hija de Regina Torney que también vivía por ahí y la hija ya ves que mató al taxista o no sé cómo estuvo el rollo ahí también con ella es decir toda esa zona de ahí es como ya salte de ahí tú crees sí sí por eso ahora ya salimos con confianza George porque ella está entambada ¿no? si no imagínate bueno ya regresando a Christian Bach bueno pues resulta con que fíjense que esta señora guapísima que ha tenido una trayectoria impresionante bueno pues ya desde hace tiempo venía corriendo pues la voz de que estaba mal de salud incluso se le ha preguntado a Humberto Zurita se le ha preguntado a sus hijos este y siempre dicen no pues que está bien que está retirada porque quiere dedicarse a otras cosas que no sé qué y demás yo lo que sabía desde hace tiempo es que sí estaba dedicada digamos a los negocios ¿por qué? porque Christian y Humberto se dedicaron a comprar departamentos principalmente en Miami oye ¿ya no tenían su casa productora la de Suba? no creo que ya no ya no que de hecho la tuvieron un buen tiempo y se donan algunas producciones no ya ves que trabajaron para Telemundo para TV Azteca pues esa de Gachacala creo que era era de ellos hicieron otra que se llamaba Azul Tequila con Maruisa Ockman y Bárbara Mori también ahí fue el lanzamiento de Bárbara Mori pero sí la casa productora yo tengo entendido que ya no funciona pero entonces ella se metió al rollo inmobiliario como les digo compraron varios departamentos principalmente en Miami y se dedicaban a rentarlos ¿no? entonces ella viajaba mucho para Miami y este y pues a cobrar rentas a administrar como se debe ¿no? el mantenimiento y demás y estar al tanto de todo ¿qué es un lío ellos? o sea no es tan sencillo te quita todo el tiempo bueno el caso es de que yo hasta ahí tenía entendido que todo estaba funcionando bien bien entre comillas es decir que cada quien estaba trabajando lo que ahora quería y ella principalmente pues estaba dedicada a eso el caso es de que después corrió la voz de que estaba enferma les preguntaron y dijeron que no que simplemente estaba dedicada a otras cosas y estaba más descansada bueno pues suena suena bien lamentable para el público que ya no la pudiera ver pero pues sí ya estaba a gusto que bueno ¿no? pero después esta noticia ha seguido corriendo hemos estado investigando y nos encontramos con una terrible noticia resulta con que en efecto Christian Bach se encuentra enferma se encuentra muy delicada de salud vive ahora en Los Ángeles porque está tomando un tratamiento allá pero está solita obviamente Humberto que en cuanto puede pues vuela para Los Ángeles para estar con ella en cuanto pueden los hijos van para allá y demás pero en realidad se la pasa el mayor tiempo sola acompañada de enfermeras que son quienes la cuidan según lo que me cuentan bueno Christian está padeciendo un problema muy similar al que tiene Rosita Pelayo ya ves que Rosita tiene problema de artritis junto con tiroides pero lo que le da más problema pues es la artritis porque ella es muy avanzada y entonces les provoca muchos dolores mucho problema para el movimiento de articulaciones y demás pues sí lo que pasa que cuando te da artritis los huesos se deforman entonces en esa deformidad o sea imagínate la modificación del hueso que tiene normalmente un tamaño y una forma pues empiezan a ejercer a crecer hacia otros lados y entonces el dolor debe ser terrible terrible pero aparte ya no pueden valerse por sí por sí mismas cuando ya es muy avanzado fíjense que yo conocí a una persona que fue jefa de mi papá y esta señora también se poco a poco con el artritis se fue acabando y llegó el momento en que sus manos ya eran así como dobladas dobladas todo el tiempo estaba así y cuando tú la querías saludar bueno ni siquiera estirar la mano para saludarte era posible de lo incómodo pues imagínense tener todos los huesos doblados entonces y aparte las molestias que tenían y finalmente la señora lamentablemente murió con muchos muchos dolores y pues con esa enfermedad ¿no? el caso es de que me dicen que bueno Rosita Pelayo como quiera iba saliendo de la enfermedad sigue trabajando sigue haciendo cositas aunque no muchas pero sí sigue haciendo cosas desafortunadamente pero Cristian me dicen que que de verdad ya está muy mal que al grado de que para levantarla para moverla para bañarla para cualquier cosa dos enfermeras tienen que estar las 24 horas para poderla mover de un lado a otro para darle como menos molestia tenerla con sus medicamentos este pues estarla tratando de cuidar de esos malestares y esas cosas tan feas que te provoca la enfermedad ¿no? y sabes que George fíjate que por ejemplo en el caso de cualquier persona es doloroso y aparte cualquier enfermedad que no te permita realizar las actividades o valerte por ti mismo es una enfermedad desafortunadamente dolorosa y costosa pero por ejemplo en el caso de ella que toda su vida vivió de su talento y de su belleza ahora verse en esta realidad debe ser terrible ¿no George? pues si debe ser terrible pero más terrible debe ser el darte cuenta no si te ves bien o si te ves mal yo creo que eso es lo que menos ya te llega a importar sino el hecho de no poderte mover de ya tener que empezar a depender de la gente de las cosas ¿no? ya no tener tu vida pues como debe de ser y es joven es muy joven y aparte muy talentosa muy trabajadora en fin o sea tiene tiene absolutamente todo como para estar pues bien activa lamentablemente las cosas así se dan las enfermedades se dan así cuando cuando menos te lo esperas y con quien menos imaginas y entonces este aunque por ahí ya habíamos visto algunas fotos de ella así como algo delicada la verdad es que no pensábamos que la cosa estuviera tan tan fuerte y pues nos hemos enterado de muy buena fuente que esa es la situación que se vive y bueno pues que podemos hacer más que pues primero respetar a la familia que quieren guardarlo y respetarlo a ella ¿no? que pues también lo hace porque sabe que puede ser como ojo de cañón para los paparazzis o para los medios que se dedican a vender este tipo de fotografías o de imágenes pero pues no podemos hacer nada más que desear pues que todo vaya mejorando ¿no? que encuentren algún tratamiento que le pudiera funcionar a la señora y que obviamente esperemos que muy pronto pudiera regresar a la pantalla y llenarla pues como solamente ella sabe claro porque todavía en el 2014 por ahí hizo una participación justamente con su hijo ¿no? con este Sebastián y esto fue en el 2014 en una producción una telenovela que se llama La Impostora por ahí estuvo en el 2014 pero ya después de eso pues ya se desapareció son cuatro años cuatro años exactamente cuatro años y este tipo de enfermedades pues van avanzando y van avanzando muy rápido y volvemos a lo mismo ya cuando te das cuenta pues ya ya hay cosas que ya no puedes hacer y ya te incapacitó y pues lamentable entonces bueno pues es lo que nos enteramos de verdad esperamos que lo que estamos diciendo a quien nos lo contó esté totalmente falso y que sea todo lo contrario esperamos sería lo mejor pero lamentablemente bueno pues sí confiamos en nuestra fuente y sabemos que esta que esta noticia es pues angustiante pero pues es lo que se está viviendo y ni modo mucha suerte para toda la familia mucha suerte para ella principalmente y que todo vaya pues mejorando pues sí claro pero mira ahí se queda delegado las 19 telenovelas en las que participó y la verdad es que si vuelve a trabajar sería genial sería estupendo pero si no puede pues yo creo que los recuerdos que deja a través de su trabajo que maravilla exactamente hizo por ahí también 13 películas fíjate también la de José José claro recuerdas que salía ahí cuando no 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 salía siendo Anel cuando se rayó el príncipe cuando cuando este estuvo con 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 doña Cristian la verdad es que una belleza de mujer no una belleza de ser humano sí pues ya nos vamos Filip así es mi George muchas gracias y gracias a todos ustedes los esperamos el día de mañana ya saben como siempre pues bueno esto fue En Shock exclusivas diversión polémica y mucho más En Shock y mucho más Gracias por ver el video.